Grupo Cero, Televisión Hola, buen día, ¿qué tal? Hola, hola Otra vez juntos Hoy presentamos un poeta joven de nuestros talleres, ¿no? También, como de costumbre Bueno, y vamos a comenzar con T.S. Eliot Muy bien Estamos en el programa 26 ¡Bien! Tenemos que ir nombrándolos Entonces, vamos a presentar a Thomas Eliot Y a Rui Enríquez, a nuestro poeta invitado Muchas gracias Gracias, el programa de hoy Voy a comenzar con unos pequeños matices, ¿no? De la biografía de Thomas S. Eliot La primera mitad del siglo XX Conoció tres guerras como nunca antes había vivido el hombre La llamada Gran Guerra La Guerra Civil Española Y la Segunda Guerra Mundial Pero los 50 años precedentes Habían producido en lo europeo Una alucinante euforia acerca del futuro Desde la Guerra Franco-Prusiana de 1870 La vieja Europa no había tenido agitaciones sociales De gran importancia Y las conflagraciones se creían confinadas A las zonas marginadas de Asia, África o América Latina A Thomas S. Eliot le tocó ser testigo del fin de una época Donde el hombre de Occidente hundió su alarma en un mundo sin Dios Nació Thomas S. Eliot En San Luis, Missouri El 26 de septiembre de 1888 Su abuelo paterno Que había estudiado teología en Harvard Escribió varios volúmenes sobre temas didácticos y morales Y fue fundador de la Iglesia Unitaria de San Luis Y de la Washington University Su padre estudió en esa universidad Y fue presidente de una industria local Su madre escribió poesía Y también una biografía sobre su suegro Bueno, publicó el libro Sí, son dos padres Creo que el padre también escribía Eran dos, sus escritores, sus padres Dijo de la ciudad que lo vio nacer Es evidente que San Luis me afectó más profundamente Que cualquier otro entorno El hecho de haber pasado mi infancia Al lado del gran río Algo incomunicable para aquellas personas Que no lo han experimentado Me considero afortunado De haber nacido aquí Y no en Boston O Nueva York O Londres El poema del río, por favor Les voy a leer el poema que me gustó mucho Sobre el río Poco sé de dioses Pero creo que el río Es un fuerte dios oscuro Osco, indómito, intratable Paciente en cierto grado Reconocido desde un principio como frontera Útil, de poco fiar como un comerciante Luego, sólo un problema para quien erige puentes Resuelto el problema El dios queda olvidado por aquellos que habitan ciudades Siempre, sin embargo, implacable Con sus eternas estaciones E iras Destructor Recordando a los hombres aquello que olvidan Su ritmo Estaba presente en la alcoba del niño En el lozano aislanto de abril En el olor de las uvas en la mesa del otoño Y el vespertino círculo de la luz de invierno De niño, padeció una hernia doble abdominal De tipo congénito Que le limitó en ciertas actividades Desarrollando así su pasión por la literatura Los libros que formaron parte de su infancia Fueron los cuentos del salvaje oeste Y Tom Sayer, de Mark Twain Un amigo íntimo Que le dedicó un libro de memoria Diría del joven A menudo se acurrucaban el alféizar de la ventana Detrás de un enorme libro Refugiándose en la droga de los sueños Contra el dolor de vivir Tomás estudió en San Luis Desde 1898 hasta 1905 Empezó a escribir poesía a los 14 años Su primer poema publicado Apareció como ejercicio escolar Y también publicó tres historias breves En 1906 ingresa en la Universidad de Harvard Donde estudia griego, literatura inglesa, alemán, historia medieval e historia del arte Publica poesía en la revista de la universidad Interesándose por los poetas simbolistas franceses Con especial influencia de Jules Lafort 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 Estuvo a Harvard Graduate School Y estuvo allí por tres años estudiando sánscrito y filosofía hindú Fijaros, ¿eh? De este año data la composición de The Love Song of Proufok Y el inicio de la redacción de su trabajo The Grado Experience and the Objects of Knowledge in the Philosophy of Bradley Que concluyó en 1916 Pero nunca presentó para la obtención del título de doctor Bradley fue el primer interés filosófico de Elliot Y sin duda el pensador que más influiría en su obra E incluía Bradley Un filoso Voy a explicar ahora en qué consiste el pensamiento de Bradley Bradley usó como tema central de su obra El viejo y nuevo contraste entre la apariencia y la realidad Eso es como lo de contenido Manifiesto latente En Aperience and Reality La experiencia es solo apariencia por ser irracional Contradictoria e incomprensible Y está basada en las relaciones que son inconcebibles Así, lo aparente es una acumulación de impresiones ilógicas Y autocontradictoria de tiempo, espacio, cambio y casualidad Causalidad Donde existe una figura entre el objeto y el sujeto Entre lo mío y aquello Bradley opone a lo aparente Un absoluto donde se reconciliarían esas contradicciones Absoluto que solo podemos alcanzar Mediante la experiencia inmediata Donde realizamos todos nuestros raciocinios Voluntades y sensaciones De allí la importancia del fragmento De un texto de Bradley Que Elliot cita en las notas Lo digo en el fragmento Mis sensaciones externas No son menos privadas para mí mismo Que mis pensamientos o mis sentimientos En ambos casos Mi experiencia queda dentro de mí Dentro de mi propio círculo centrado al exterior Y con todos sus elementos por igual Cada esfera es opaca A las demás que la rodean En resumen Considerado como una existencia Que aparece en un alma El mundo entero Para cada cual es peculiar y privado De esa alma Hay un dios inmanente ahí Que parece que está en el objeto En el hombre En el capitán Sí, que el sujeto está implicado Sí, que la fuerza o la luz sale de él O el conocimiento Sí También un poco que el día no me parece ¿En qué sentido? Porque habla de un... Como de algo que... Un dios absoluto Ajá En Harvard es nombrado profesor ayudante de filosofía Conoce a Bertrand Russell Que ha acudido como visitante a su universidad Y este lo juzga de su mejor alumno Marcha becado a la Universidad de Marburg En Alemania Pero ante el inicio de la guerra Huye del país Trasladándose a Londres En este año de 1914 En contra de los deseos paternos Decide establecerse definitivamente en Inglaterra Pronto conoce a Ed Rapun Quien lo introduce en el mundillo literario inglés Mucha influencia, ¿eh? Es capaz Sí Pero también criticado Porque recorta todos los versos Cuando va a publicarse Es tan exigente, ¿eh? Es capaz que... No sé de cuántas páginas reduce a otras menos páginas Sí, ahí se hace la mención Ajá Sí Hace la mención, sí En ese año trabará relación igualmente con Virginia Woolf y su marido Y con el novelista James Joyce A quien confiesa admirar En 1915 contrae matrimonio con Vivian Hyde-Woo Luego de haber estudiado por unos meses en Menton College Vivian era, según Oswald Sidwell Al momento de conocer a Elliot Una joven más simpática que hermosa Hipersensible y con un sentido del humor Que llegaba a veces a la crueldad Sus padres pertenecían a la clase media alta eduardiana Según Arroyd Elliot Llegó virgen al matrimonio Y Vivian fue una revelación sexual como emocional Durante un tiempo Trabajó enseñando francés, latín, matemática, pintura, natación, geografía, historia... Y Vácebal ¿Cuántas cosas? Vácebal 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 Es por si estaban atentas a la audiencia y vosotros Vieron la traducción a la vez ¿Hacía él o ella? Vácebal 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 o tener mala vida el tipo va a ser banquero banquero, un poeta banquero se puede ser mucha cosa si, nadie me está su poder pero oculto y recibió el premio nobel y todo eso son dos palabras que parecen concebibles un profesor a lo mejor no era que le gustaba menos sino que le daba más trabajo según lo que decía tú dices, según la frase que ha presentado era como, aparte de todo eso que lo del profesor era más tiempo más entrega, más implicación no quería ser maldito pero admiraba a Baudelaire él no era su guía a pesar de las expectativas de Elliot con su matrimonio fue el error de su vida eso dice él eso no es nada eso es loito el error de su vida no es que fue un error lo que fue a él algo le aportaría los meses siguientes fueron para ella de constantes enfermedades nerviosas que se prolongarían hasta el final de su día colabora regularmente en la revista The Egoist en el año 1917 aparece su primer gran poema la canción de amor de J. Alfred Prufrock la obra probablemente la más citada de Elliot evidencia ya la intensa vocación experimental de su autor Rui, por favor cántalos algo ¿cuál es la traducción de ¿de qué? Rooch Rooch es el nombre Rooch es el apellido de... es Alfred J. Rooch 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 es la canción de amor el libro sí y Rui va a leer un extracto un extracto vamos a leer es la canción del verano vamos pues tú y yo cuando la tarde contra el cielo se tiende como un anestesiado sobre una mesa vamos a través de esas calles medio desiertas los murmurantes refugios de noche sin descanso en baratos hoteles y restaurantes con aserrín y conchas calles que se prolongan como una tediosa discusión de intención engañosa llevándote a un abrumador interrogante ah no preguntes qué es vamos y hagamos nuestra visita en el cuarto las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel la amarilla niebla que restriega su lomo sobre las ventanas el humo amarillo que pasa su hocico sobre las vidrieras lamió los rincones de la tarde quedándose en los charcos de los desaguaderos dejando que cayera en su lomo el hollín de las chimeneas se deslizó por la terraza dando un súbito salto y viendo que era una suave noche de octubre se enroscó alrededor de la casa y se quedó dormido en verdad habrá tiempo para el humo amarillo que resbala a lo largo de la calle flotando la espalda sobre las vidrieras habrá tiempo habrá tiempo para preparar un rostro que enfrente los rostros que encuentras habrá tiempo para asesinar y crear y tiempo incluso para todos los trabajos y días que levantan manos y dejan caer una pregunta sobre tu plato tiempo para ti y para mí y tiempo aún para cien indecisiones y para cientos de visiones y revisiones antes de tomar una tostada y el té en el cuarto las mujeres vienen y van hablando de Miguel Ángel en verdad habrá tiempo para preguntarse ¿seré capaz? ¿seré capaz? tiempo para recular y bajar la escalera con la calvicie incipiente en mi cabeza dirán ¿cómo le clarea el cabello? mi traje matinal mi cuello duro contra la barbilla mi rica y modesta corbata sostenida por un simple alfiler dirán ¿pero qué delgados están sus brazos y sus piernas? ¿seré capaz de molestar al universo? en un minuto hay tiempo para decisiones y revisiones que un minuto revertirá muy bien ¡ah! 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 ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! la guerra no sólo transformó a los individuos sino que produjo un nuevo estado luego de décadas de liberalismo teórico y práctico el estado guardián se convirtió en el movilizador de hombres y propiedades en el supremo rector de la vida económica en el censor de la expresión y el manipulador de la conciencia la libertad individual quedó lesionada mientras los civiles sacrificaban las comodidades sufriendo privaciones los soldados padecían temores diurnos y nocturnos aliviados apenas por la camaradería pero todos vivieron bajo la amenaza de una muerte inminente la propaganda mudó al hombre la propaganda pasó de la melancólica frase ama a tu país y defiéndelo a una temible irrealista odia a tu enemigo y mátalo el viejo orden se fue desmoronando con una vertiginosa rapidez el zar abdica en marzo de 1918 en noviembre los bolcheviques derrotan a Kerensky para el otoño todo había caído en el caos el armisticio era firmado imponiendo a Alemania una paz humillante en Versalles en julio de 1919 el mapa de Europa había cambiado drásticamente los próximos poemas de Helios serían concebidos entre las noticias de este mundo repulsivo las matanzas sin sentido ni paralelo habían conmovido a fondo las creencias del pasado y envejecido a los jóvenes en 1920 publicará poesías y la colección de ensayos críticos El Bosque Sagrado en 1922 aparece el poema que le hará mundialmente célebre La Tierra Valdía la publicación de Tierra Valdía causó de inmediato una revolución poética paralela en importancia a la producida por el surrealismo fijaros dividido en cinco partes y 433 versos fue originalmente el doble de extenso Ed Rapón lo redujo a su dimensión actual lo que ha dicho Norma a él está dedicado pero esto lo dedicó ¿no? fue publicado sin notas poco antes de Elliot cumplir los 35 años cuando iba a ser publicado el libro se le pidió que agregara una nota explicativa lo cual hizo lamentando luego que ellas alcanzaran entre académicos más prestigio que el propio texto lo cierto es que poco ayudan para sentir el poema y en algunos momentos desconciertan al lector de poco nos sirve saber a quien había saqueado Elliot o de donde proceden las citas alusiones o imitaciones de 36 autores y más de 4 lenguas que le fueron incorporadas sustituyendo el modo narrativo por un procedimiento cinematográfico Elliot hizo en la tierra baldía una síntesis del helado mundo contemporáneo una visión de Europa y en particular de Londres el punto culminante de su visión infernal Virginia por favor El entierro de los muertos Abril es el mes más cruel hace brotar lilas en tierra muerta mezcla memoria y deseo remueve lentas raíces con lluvia primaveral el invierno nos tuvo cobijados cubriendo de nieve olvidadiza la tierra alimentando una pequeña vida con tubérculos secos nos sorprendió el verano a la altura del Stambergers con una fina lluvia nos detuvimos en los soportales y ya con sol continuamos por el Hofgarten y tomamos café conversando un buen rato y cuando éramos niños en casa de mi primo el archiduque él mismo me paseó en trineo yo estaba asustada dijo Mary Mary sujetate fuerte y allá que fuimos una o se siente libre en las montañas leo buena parte de la noche y en invierno voy al sur ¿cuáles son las raíces que prenden? ¿qué ramas se extienden en estos pétreos escombros? hijo de hombre no lo puedes decir ni adivinar pues sólo conoces un manojo de imágenes rotas en las que el sol golpea y el árbol muerto no cobija ni consuela el grillo ni mana el agua de la piedra seca sólo hay sombra bajo esta roca roja ven a la sombra de esta roca roja y te haré ver algo distinto tanto de tu sombra siguiéndote azancadas en la mañana como de tu sombra alzándose a tu encuentro al atardecer te haré ver el miedo en un puñado de polvo frits wets der wind der heimat zu mein iris king me ofreciste jacintos por primera vez hace un año me llamaron la muchacha de los jacintos más cuando ya tarde volvíamos del jardín llenos tus brazos y húmedo tu pelo no pude hablar y me fallaba la vista no estaba vivo ni muerto nada sabía mirando en el corazón de la luz el silencio oh et ond de l'air das mir madame sus hostis famosa vidente parecía un fuerte catarro sin embargo se la tiene por la mujer más sabia de Europa con una sagaz baraja aquí dice ella está su carta el ahogado marino fenicio perlas son lo que antes fueron sus ojos mire aquí está belladona señora de las piedras la dama de las disposiciones aquí el hombre de los tres bastos esta es la rueda y aquí el mercader tuerto y esta carta blanca es algo que lleva sus espaldas pero me está prohibido ver no encuentro al hombre ahorcado tema la muerte por agua veo muchedumbres vagando en círculos gracias si ve a la querida Miss Equitón díganle que yo misma le llevaré el horóscopo hay que cuidarse mucho en estos tiempos ciudad irreal bajo la parda niebla de un amanecer de invierno sobre el puente de Londres la multitud fluía nunca hubiese creído que la muerte deshiciera tantos exhalaban suspiros infrecuentes y breves y cada cual llevaba la vista fija ante sus pies fluyeron hacia la colina y bajaron King William Street a donde Saint Mary would not da las horas con un sonido muerto en la última de las nueve allí vi a un conocido y le detuve gritando ¡Stetson! tú que estabas conmigo en los barcos de miel aquel cadáver que plantaste el pasado año en tu jardín ¿ha comenzado a retoñar? ¿florecerá este año? o malogroso el lecho de repentina escarcha mantén lejos al perro ese amigo del hombre oh con sus uñas lo desenterrará de nuevo tú hipocrite lecteur mon semblable mon frère lo leo en inglés a mí me gusta más en inglés que en inglés a mí también me pasa april es el crerilis month breeding lilacs out of the dead land mixing memory and desire stirring dual roots with spring rain winter kept us warm covering earth in forgetful snow feeding a little life with dry tubbers summer surprised us coming over the stamburgers with a shower of rain we stopped in the cold night and went on in sunlight into the half garden and drank coffee and talked for an hour being garkin Russian stammans Lithuan is Dutch and when we were children staying at the arch dukes my cousins he took me out on a slit and I was frightened he said Mary Mary hold on tight and down we went in the mountains there you feel free I read much of the night and go south in the winter what are the roots that clutch what branches growled this stone rubbish son of man you cannot say or guess for your own only a heap of broken images where the sun beds and the dead tree gives no shelter the cricket no relief and the dry stone no sound of water only there is shadow under this red rock coming under the shadow of this red rock and I will show you something different from either your shadow at morning streaking behind you or your shadow at evening rising to meet you I will show you fear in a handful of dust fridge sweat their wind their hay matthew many rich king how well is due you give me half things first a year ago they call me the half thing girl yet when we came back late from the high thick garden your arms full and your hair wet I could not speak and my eyes fail I was neither living or dead and I knew nothing looking into the heart of light the silence oh damn Lirda smear Madame Sosotry's famous clairvoyant had a bad cold nevertheless is known to be the wisest woman in Europe with a weak pack of cards here says she is your card the drawn phoenician sailor those are pearls that wear his eyes look he is belladonna the lady of the rocks the lady of situations here is the man with three staves and here the wheel and here is the one knight merchant and his star and his card which is black is something he carries on his back which I am forbidden to see I do not fight the hung men fear death by water I see crowds of people walking round in a ring thank you if if you see dear mrs equiton tell her I bring the horoscope myself one must be so careful these days unreal city under the brown fog of a winter down a crowd flower over London bridge so many I had not thought death had undone so many sides short and infrequent were exiled and each man fixed his eyes before his feet flow up the hill and down King William Street to where Saint Mary will not kept the hours with a dead sound on the final stroke of nine there I saw one I knew and stopped he crying Stetson you who were with me in the sheets of mile that course you plant last year in your garden has it begun to sprout will it blued this year or or has the sudden frost disturbed its bed oh keep the dog far hands that's frying that's friend to man or with his nails he'll dig it up again you hypocrite lector mom semblable mom frère me diste con más sentimiento es que tiene mucho ritmo esas últimas frases no son de godelera me pareció también si si sí tiene como otra musicalidad y es una cosa que me acordé perdón es que en ese mismo año se publica l'ice hay una serie de obras muy importantes que coinciden con esta publicación como en Bocó en ese momento bueno, el matrimonio Cruz, yo creo perdón es de la tierra valdía un fragmento de lo que dijo el trueno después del rojo de antorchas en caras sudorosas después del silencio escarchado en los jardines después de la agonía en pétreos lugares el gritar y el clamar cárcel y palacio y retumbar del trueno de primavera tras montañas lejanas aquel que vivía está ahora muerto nosotros que vivíamos estamos ahora muriendo con un poco de paciencia aquí no hay agua sino sólo roca roca y nada de agua y el camino arenoso el camino serpenteando allá arriba entre las montañas que son montañas de roca sin agua si hubiera agua nos detendríamos a beber entre la roca uno no puede pararse ni pensar el sudor está seco y los pies están en la arena con tal que hubiera agua entre la roca montaña muerta boca de dientes cariados que no puede escupir aquí uno no se puede quedar parado ni tenderse ni sentarse no hay ni silencio en las montañas sino seco trueno estéril sin lluvia no hay ni soledad en las montañas sino oscas caras rojas que gruñen y miran con desprecio desde puertas de casas de barro agrietado si hubiera agua y no roca si hubiera roca y también agua y agua una fuente un charco entre la roca si hubiera ruido del agua solo no la chicharra y la hierba seca cantando sino ruido de agua sobre una roca donde el zorzal canta entre los pinos plip plop plip plop 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 pero no hay agua el matrimonio de Elliot y Vivian continuaba entrando en un túnel sin salida Bertrand Russell que les conocía desde antes del matrimonio dedica algunos fragmentos a la pareja de su autobiografía esperaba que ella fuese terrible desde su misteriosidad pero no estuvo tan mal es frívola un poco ordinaria atrevida llena de vida un artista creo que dijo él pero había pensado en ella como una actriz él es exquisito y apático ella dice que se casó con él para estimularle pero no cree poder lograrlo obviamente él se casó para ser estimulado creo que ella se aburrirá de él pronto es divertido como he llegado a quererle como si fuera un hijo se ha convertido en mucho más hombre tiene una profunda y desinteresada devoción por su mujer y ella está realmente enamorada de él pero tiene impulsos de crueldad hacia él de tiempo en tiempo es un tipo de crueldad postoyesquiana de esas que no aparecen todos los días ella es una persona que vive en el filo de un cuchillo y terminará como una santa o como una criminal no sé en cuál todavía es capaz de ambos claro que como describe la personalidad la relación de ella parece una terapia de pareja entre 1922 y 1943 Elliot publicó numerosos ensayos varias comedias y tres de sus más notables poemas Los hombres huecos en 1925 Miércoles de ceniza en 1930 y Los cuatro cuartetos en Los hombres huecos donde describe la vacuidad de la vida moderna los hombres van al amor o a la fe sin resolver nada viven en una pasiva resignación son los muertos vivos esa vacuidad en la vida la veía representada a Elliot en las ideas expuestas en algunos de los libros de sus contemporáneos como Wells y Russell volúmenes que representan a su mente aquella parte del presente que está ya muerta pero también consideraba hombres huecos a los políticos con sus medidas o a la búsqueda de bienestar o la paz y que conducían inexorablemente al fracaso Elena el hombre hueco Los hombres huecos Un penique para el viejo Guy Foukes Uno Somos los hombres huecos Somos los hombres rellenos apoyados uno en otro la mollera llena de paja ¡Ay! Nuestras voces resecas cuando susurramos juntos son tranquilas y sin significado como viento en hierba seca o patas de ratas sobre cristal roto en la bodega seca de nuestras provisiones Figuras sin forma Sombra sin color Fuerza paralizada Gesto sin movimiento Los que han cruzado con los ojos derechos al otro reino de la muerte nos recuerdan si es que nos recuerdan no como perdidas almas violentas sino solo como los hombres huecos los hombres rellenados Dos Ojos que no me atrevo a encontrar en sueños en el reino de sueños de la muerte esos ojos no aparecen Ahí los ojos son luz del sol en una columna rota Ahí hay un árbol meciéndose y las voces son en el canto del viento más lejanas y más solemnes que una estrella que se apaga No me acerque yo más en el reino de sueños de la muerte Revístame yo también de tan deliberados disfraces pelaje de rata piel de cuervo palos cruzados en un campo comportándome igual que el viento sin acercarme más No es encuentro final en el reino crepuscular Tres Esta es la tierra muerta Esta es la tierra de cactus Aquí se elevan las imágenes de piedra Aquí reciben la súplica de la mano de un muerto bajo el titilar de una estrella que se apaga Así es En el otro reino de la muerte despertar solo a la hora en que temblamos de ternura labios que querrían besar forman oraciones a piedra rota Cuatro Los ojos no están aquí No hay ojos aquí En este valle de estrellas que mueren En este valle hueco la quijada rota de nuestros reinos perdidos En este el último de los lugares de encuentro vamos a tientas juntos y evitamos hablar reunidos en esta playa del río hinchado Sin vista A no ser que reaparezcan los ojos como la estrella perpetua rosa multifoliada del crepuscular reino de la muerte La esperanza solamente de hombres vacíos Cinco Al corro del higo chumbo Al higo chumbo higo chumbo Al corro del higo chumbo a las cinco de la mañana Entre la idea y la realidad Entre el movimiento y el acto cae la sombra Porque tuyo es el reino Entre la concepción y la creación Entre la emoción y la respuesta cae la sombra La vida es muy larga Entre el deseo y el espasmo Entre la potencia y la existencia Entre la esencia y el descenso cae la sombra Pues tuyo Pues tuyo es el reino Pues tuyo es La vida es Pues tuyo es el Así es como acaba el mundo Así es como acaba el mundo Así es como acaba el mundo No con un estallido Sino con un quejido Miércoles de ceniza En 1930 Al publicarlo El proceso de conversión religiosa de Elliot se completa y evidencia De nuevo el hombre aparece sumergido en una desesperación causada por la lucha entre la carne y el espíritu Clem Sí Por favor Vamos a parir Primera parte Porque no tengo esperanza de volver otra vez Porque no tengo esperanza Porque no tengo esperanza de volver Deseando el don de este hombre y la capacidad de aquel hombre Ya no me esfuerzo por esforzarme hacia tales cosas ¿Por qué habría de extender sus alas el águila envejecida? ¿Por qué habría yo de lamentar el desvanecido poder del reino acostumbrado? Porque no tengo esperanza de conocer otra vez la gloria inválida de la hora positiva Porque no pienso Porque sé que no conoceré el único verdadero poder transitorio Porque no puedo beber ahí donde florecen árboles y brotan fuentes Pues ahí no hay nada otra vez Porque sé que el tiempo tiempo es siempre tiempo y el lugar es siempre y solo lugar y lo que es efectivo es solo efectivo por una vez y solo para un lugar Me alegro de que las cosas sean como son y renuncio al rostro bienaventurado y renuncio a la voz porque no puedo tener esperanza de volver otra vez por consiguiente me alegro teniendo que construir algo de que alegrarme y ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros y ruego que pueda olvidar yo estos asuntos que discuto demasiado conmigo mismo explico demasiado porque no tengo esperanza de volver otra vez que respondan estas palabras por lo que se ha hecho para lo que no se vuelva a hacer ojalá el juicio sobre nosotros no sea demasiado gravoso porque estas alas ya no son alas para volar sino simples aspas para batir el aire el aire que ahora está completamente tenue y seco más tenue y más seco que la voluntad enséñanos a que nos importe y a que no nos importe enséñanos a estar sentados tranquilos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte en 1943 aparecerá el libro que él mismo así como gran parte de la crítica considera su obra maestra cuatro cuartetos los cuatro cuartetos donde los muertos hablan a los vivos aparecieron en libro en mitad de la segunda guerra mundial algunos de los cuartetos se convirtieron en un alivio en medio de la masacre y la propaganda de guerra están presente y pasado presente tal vez en el futuro y el futuro en el pasado contenido si está eternamente presente el tiempo todo todo el tiempo es irredimible lo que pudo haber sido esa abstracción que existe posibilidad perpetua solo en un mundo en teoría lo que pudo haber sido y lo que ha sido miran a un solo fin siempre presente resuenan pisadas en la memoria por el pasillo que no recorrimos hacia la puerta de la rosaleda que no abrimos nunca así resuenan en tu mente mis palabras pero ignoro su propósito al perturbar el polvo en el cuenco de pétalos de rosa otros ecos habitan el jardín lo seguimos rápido dijo el pájaro corre encuéntralos al volver la esquina tras la primera verga la que da nuestro primer mundo seguiremos al tordo en su engaño hacia nuestro primer mundo estaban allí graves e invisibles andaban sin prisa sobre las hojas muertas al calor del otoño al aire vivo y cantó el ave en respuesta a una música inaudible en los arbustos oculta y pasó el rayo invisible de un ojo pues se notaban las rosas que sabíamos observadas allí estaban huéspedes nuestros aceptados y conformes y así anduvimos ritualmente nosotros y ellos por el sendero desierto hacia el cerco de hojas asomarnos al estanque vacío seco estanque el cemento seco oscuro los bordes y de agua de sol lleno y poco a poco se erguía el loto en la superficie lucía el alma de la luz y estaban entre nosotros ellos en el estanque reflejados pasó luego una nube y el estanque quedó vacío y os dijo el pájaro pues estaban llenas las hojas de niños excitados escondidos conteniendo la risa fuera y os dijo el ave no pueden los humanos soportar demasiada realidad el pasado y el futuro lo que pudo haber sido y lo que ha sido miran a un solo fin siempre presente durante este largo periodo editó el criterium revista literaria y vivió angustiosos problemas económicos y conflictos emocionales se sabe que varios de sus amigos es rapón entre ellos crearon un fondo para recaudar dinero y ayudar financieramente al poeta pagando algunas de las cuentas para cuidar su salud agobiada por el estéril trabajo en Joyce Bank y los conflictos con su primera esposa en 1927 Elliot da a su vida un giro muy llamativo adoptando la nacionalidad británica y convirtiéndose al anglicanismo en una frase de un prólogo a una pequeña colección de ensayos decía yo que era clásico en literatura monárquico en política y anglocatólico en religión comentó más tarde debí prever qué frase tan propicia para ser citada iba a perseguirme durante toda la vida ya separado de su mujer e integrado en la iglesia anglicana ya separado de su mujer e integrado en la iglesia anglicana se trasladó a vivir a una residencia para clérigos de Londres en Gloucester, Roa donde rezaba cada madrugada antes de iniciar su jornada de trabajo en Faber & Faber es como un poeta especial fue banquero religioso rezaba a Dios y lee su poesía y es de un impacto impresionante que vemos de nuevo que no tiene nada que ver la poesía con la vida del poeta según Frank Morley no volvemos a vivir lo que queremos y si puede escribir lo que queremos claro eso es lo que le pasaba a los poetas malditos que se creían que tenían que vivir lo que escribían de una manera claro terminaron todos muertos jóvenes bueno lo que creía también la gente de ellos que vivían así o que lo que escribían eran ellos y es una idea que perdura ¿no? porque todavía se promueve la idea de que el poeta tiene que ser un borracho un drogadicto mira que serios que serios estamos nosotros acercándonos a la poesía la poesía viene en soledad ok claro sí todos son prejuicios y aquí tiene que venir todos duchaditos y perfumados y además todo el mundo que quiera puede alimentar a su propio poeta hacer un trabajo para escribir poesía hasta los talleres de poesía del grupo 0 son maravillosos muy bien pues según Frank Morley no volvió a usar su abrigo negro su rostro habitualmente pálido por el exceso de trabajo podía verse ahora sobre un oscuro traje de calle pero sin abandonar la cautela del banquero uno de su apodo era elefante porque nunca olvidaba no era capaz de luchar por alguien a quien otro editor publicaría pero podía luchar por alguien a quien ningún otro pondría atención y allí vivió hasta que su amigo el erudito John Halwan confinado en una silla de ruedas le invitó a compartir su vivienda que Elliot no abandonó hasta que se casó con Valerie Fletcher en 1957 era su secretaria hasta los años 50 irán apareciendo diversas piezas teatrales de contenido principalmente moralista o religioso asesinato en la catedral reunión familiar el cóctel Elliot también destacó como ensayista con distintas obras de crítica literaria y temas sociales el arte de la poesía y el arte de la crítica criticar al crítico notas para una definición de la cultura el máximo reconocimiento le llega con la concesión del premio Nobel de literatura y la orden del mérito del Reino Unido ambos en 1948 justo después de la guerra bastante mal bueno voy a decir un extracto del discurso al recibir el premio Nobel la poesía la poesía es usualmente considerada la más local de todas las artes la pintura la escritura la arquitectura la música puede disfrutarlas todo aquel que vea o escuche pero el lenguaje especialmente el lenguaje de la poesía es un asunto diferente podría parecer que la poesía separa a los pueblos en lugar de unirlos por otra parte debemos recordar que mientras el lenguaje constituye una barrera la poesía en sí misma nos da una razón para tratar de salvarla deleitarse con un poema derivado de otro idioma es disfrutar una comprensión del pueblo al que pertenece ese idioma una comprensión que no podemos conseguir de otra manera podemos pensar también en la historia de la poesía en Europa y en la gran influencia que la poesía de una lengua puede ejercer sobre otra debemos recordar la inmensa deuda de casi todo poeta grande a escritores de otras lenguas diferentes a la suya podemos revelar que la poesía de cualquier país y cualquier lengua declinaría y perecería si no fuera alimentada por la de lenguas extranjeras cuando un poeta habla su pueblo la voz de todos los creadores de otras lenguas que han tenido influencia en él también están hablando y al mismo tiempo él está hablando para los jóvenes poetas de otras lenguas y esto transportarán algo de su visión de la vida y algo del espíritu de su pueblo hacia el de ellos en parte a través de su influencia sobre otros en parte a través de la traducción que debe ser también una especie de recreación de su obra por otros poetas en parte a través de los lectores de su lengua que no son ellos mismos poetas el poeta puede contribuir a la comprensión entre los pueblos en el trabajo de cada poeta habrá ciertamente mucho que puede atraer solo a aquellos que viven en la misma región o hablan su misma lengua pero a pesar de todo hay un significado para la frase la poesía de Europa e incluso para la palabra poesía en todo el mundo pienso que en la poesía gente de diferentes países y diferentes idiomas aunque aparentemente solo a través de una pequeña minoría en cada país adquieren una comprensión de los otros que aunque parcial es todavía esencial claro hay una en los ojos abiertos creo que ese como se llama ¿no? es Simón de Beauvoir ese que dice a pesar de la calidad de las traducciones si no hubiese una traducción no llegarían los textos saber que existe otro poeta del otro lado del mundo aunque el poema sea un poco así es como esencial ¿no? como dice ahí ¿no? damos cuenta que estamos que es el mundo de la poesía ¿no? que es el mundo de la poesía da importancia de los idiomas y hace culto a los pueblos ¿no? porque me acordé del caso de Argentina que tomó toda la poesía ¿no? de todos los de todos los pueblos como piensas como piensas como la poesía no es la historia claro la verdadera historia de los pueblos ¿sabes lo que dicen? que en Francia cuando preparé el asilo de Jacques Prévert decía que al principio del siglo pasado pues dejaban pasar entrar a todos los extranjeros no era un freno tener que tener los papeles parece ser que solamente Apollinaire tuvo un problema con los papeles y tuvo que ir 40 días al calabozo pero si no nosotros Picasso nunca tuvo no era un español ahí viviendo entonces dice que llegaban a decir que claro la pobreza de la cultura actual en Europa viene de esas fronteras de los cierres de las fronteras que ya no aceptamos los artistas de la intolerancia porque antes era artista entonces podías entrar nosotros no sé pero pero la poesía viaja ¿no? París era como una meta para los sudamericanos hubieron muchos que vivieron Cortázar sí, sí pero es como una vía de comunicación también de intercomunicación entre los pueblos la poesía como que supera la lengua en el sentido de que transmite porque ves todos los hispanos que fueron a París en todas las biografías que hemos visto apenas hablaban de la dificultad de comunicación con el idioma creo que había ah, sí Mayakovsky decía que en París le costó pero nosotros iban a París y nunca hablaron de dificultad con el idioma ¿no? de comunicación bueno, muchos aprendieron el francés escribieron el francés y leyendo poesía en el idioma ¿no? en inglés o en francés se aprende un montón un montón Freud aprendió español Freud aprendió español con el Quijote ¿no? claro, claro que con la poesía se aprende un montón es que es fuente de múltiples cosas Olga para leer otra parte de los cuatro cuartetos ¿no? sí Little Giddy porque antes era Norton Gordon ¿no? Norton Gordon el que leyó Norma y ese es Little Giddy Gordon Giddy Giddy cuando el día breve está más claro con escarcha y fuego el breve sol inflama el hielo sobre estanque y zanjas en el frío sin viento que es el calor del corazón reflejando en un espejo de agua un fulgor que es ceguera a principios de la tarde y un ardor más intenso que llamarada de ramas o bracero agita al mudo espíritu no hay viento sino fuego pentecostal en la época oscura del año entre congelarse y fundirse tiembla la savia del alma no hay olor de tierra ni olor de cosa viva este es el tiempo de primavera pero no en la convención del tiempo ahora el seto vivo queda blanqueado una hora con transitoria floración de nieve una floración más súbita que la del verano ni con brotes ni marchitando no en el esquema de la generación donde está el verano el inimaginable verano cero si vinierais por aquí tomando la ruta que es probable que tomarais desde el lugar de donde es probable que vengáis si vinieras por aquí en mayo encontrarías los bordes blancos otra vez en mayo con voluptuosa dulzura sería lo mismo al fin del viaje si vinierais por la noche como un rey derribado si vinierais de día sin saber a qué vinisteis sería lo mismo al dejar el camino áspero y doblar por detrás de la pocilga hacia la aburrida fachada y la lápida y aquello por lo que creíais que vinisteis es sólo una concha una cáscara sin significado cuyo propósito rompe y sale sólo cuando está cumplido si es que rompe o no teníais propósito o el propósito está más allá del fin que calculabais y se altera en el cumplimiento hay otros sitios que también son el fin del mundo algunos entre las mandíbulas del mar o sobre un lago oscuro en un desierto o una ciudad pero este es el más próximo un lugar y tiempo ahora y en Inglaterra claro si vinierais por aquí tomando cualquier camino partiendo de cualquier sitio en cualquier momento o cualquier época sería siempre lo mismo tendríais que dejar a un lado sentido e inocción no estáis aquí para verificar intruiros o informar de curiosidades o transmitir informes estáis aquí para arrodillaros donde donde ha sido válida la oración y la oración es más que un orden de palabras la ocupación consciente de la mente que reza o el sonido de la voz al rezar y aquello para lo que los muertos no tenían lenguaje cuando vivos o lo pueden decir al estar muertos la comunicación de los muertos tiene lenguas de fuego más allá del lenguaje de los vivos aquí la intersección del momento sin tiempo es Inglaterra y ningún sitio nunca y siempre en las tres voces de la poesía de un libro de 1959 sobre la poesía y los poetas Elliot sostiene que el poema en primera persona del singular corresponde a la voz del poeta que habla consigo o con nadie al referirse al proceso de la creación sugiere que el poeta parece solo interesarle expresar con oscuro impulso su historia sus connotaciones su música está oprimido por una carga que debe dar a luz para sentirse aliviado está obsesionado por un demonio contra el cual se siente impotente porque sus primeras manifestaciones no tienen rostro ni nombre ni nada y las palabras el poema que compone son una especie de exorcismo contra el demonio resorcismo contra el demonio claro es como transformar sublimar sublimar claro él también tuvo enfermedades nerviosas sí sí quisimos dejar un poco un punto de enfermedades pero sí no, no erótico fallece en Londres el 4 de enero de 1965 de enfisema pulmonar generado parece ser por su severo tabaquismo y por la continua exposición a la contaminación londinense muy intensa en aquella época sus restos fueron incinerados y de acuerdo con sus deseos sus cenizas reposan en East Corker la villa desde la que sus antepasados partieron rumbo a Estados Unidos y que da título a uno de sus grandes poemas porque fue un exiliado claro fue un exiliado un inmigrante aunque sea no del idioma pero fue un inmigrante y que bueno pero bueno sus orígenes claro esa diferencia también Estados Unidos Inglaterra dice que le hicieron también le marcaron a su poesía que si hubiera estado solo en un lado o no claro él dice que no hubiese sido lo mismo claro pero y ese rapón de lo mismo también era un americano que se instaló también a vivir en Inglaterra hasta ahora solo se ha publicado un volumen de sus cartas correspondiente a los años 1898-1921 en una edición al cuidado de su viuda Valerie Elliot durante años esta ha sido una celosa guardiana de la correspondencia y otros documentos del autor de cuatro cuartetos para exasperación de los biógrafos y analistas de su obra una de las posibles causas de las reacciones al acceso a los papeles de Helio puede ser el miedo a revelaciones sobre sus pretendidas tendencias homosexuales y opiniones antisemitas bueno hace rapón también le criticaron un hecho ¿no? pero era porque no estaban de acuerdo con ¿no? que en cuanto hacían una crítica en la otra dirección ya se descalificaba de antisemitas sí que habría que ver ¿no? pero bueno digamos son los rumores que circulan claro a mí lo importante es lo que la poesía transmite ¿no? no transmite nada de eso y homosexualidad porque era amigo del rap no no hay una carta de Jaime Gil de Viedma que es un poeta español donde parece que él dice pero es interesante porque está bien que pudo vivir sus historias digo sí pero que a los poetas a dos también de los surrealistas franceses también se dice que eran bueno de Abril a Mistral viendo el otro día que tenían relaciones muy íntimas pero de poetas bueno y aparte de su vida íntima pero pensar desde la normalidad que establece la psiquiatría que es una cosa y que es otra es pensar muy pobremente la sexualidad claro además lo dicen hasta de las personas actuales ¿no? que no se puede ser poeta para que se metan en la vida privada y especulen también es la fantasía de uno a lo mejor la trae el otro y se pone a fantasear ¿no? claro y después están los derechos de autor que está manejando la secretaria así que esa cosa de retener es también una cuestión económica ¿no? ok muy bien pues bueno pero ella actualmente no debe vivir ¿no? ella no debe vivir no debe haber muerto sí porque de las 65 cuando fallece han pasado un montón de años esa información no está actualizada volveremos sobre el tema segunda parte bueno ahora vamos a pasar a Ruy Enríquez nuestro poeta invitado Ruy te voy a cambiar el asunto no 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 seguimos así no no está muy bien sí pero lo veo ahí muy escondido mejor así estoy protegido su poesía sale entonces he descubierto Ruy que te llamas Ruy J Ruy J Enrique Garrido ¿y esa J? José ah José así es Ruy José José Ruy José Ruy José Ruy José ok dice como la canción de amor ¿no? de Alfred J J entonces en poesía solo firmo Ruy Enrique ok para otras cosas sí se necesita para cambiar un poco pero se crea que es el mismo Ruy Ruy Enrique es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 nace en Cali Colombia en 1962 y desde 1988 vive en España en 1996 ingresa en los talleres de poesía Grupo 0 fruto de su trabajo en la poesía son sus libros Surcos en 1998 A Golpe de Lluvia en 2002 en colaboración y Deseo de Mujer en 2007 como psicoanalista ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales así como colaboraciones en obras colectivas como estudio de algunos factores psíquicos concorrentes en la obesidad en 2014 entre sus trabajos más destacados en el campo de la filosofía figuran sus libros Psicología de la investigación científica 2013 y el paradigma cartesiano de lo mental 2012 recientemente ha publicado su primer libro de relatos Interrupciones cuentos breves según se lean en 2018 desde el año 2005 animado por la labor pictórica de Miguel Oscar Carmenasa viene desarrollando una constante pasión por la pintura es decir que pinta la pasión la hace pintar muy lindo sus retratos y paisajes pueden verse en internet Ruy Enrique es pintor y te sale muy bien muchas gracias muy bien gracias a ti entonces empezamos para ver un poco vale pues yo había hecho una selección así de primer voy a leer un poema de cada libro hasta llegar a los problemas actuales ok un poema de cada libro si si os parece bien pensaba leer el del primer de surcos es que trajiste inéditos si traje inéditos y había pensado leer algún cuentillo ok pues de surcos bueno la verdad es que me entretuve bastante leyendo hace años que no lo leía y bueno el primer poema que abre el libro me parece que fue habla del impacto de estar en un taller de poesía lo que me supuso a mí y se llama la jauría la jauría la jauría lo caliste vivo sigue ahí y humano y todo sigue muy humanizador la tarea de la poesía la jauría semejantes semejantes y posibles ante el miedo al vacío tantas bocas tantas palabras juntas corriendo desesperadas unas al encuentro de las otras palabras nuevas nuevas formas de nombrar las cosas aunque el árbol siga siendo el árbol nunca más sobre él caerá el mismo rocío nunca más la soledad del árbol bajo la noche animal de otra galaxia estático y sereno serás el paradigma de esta nueva fauna que poblarán mis versos soy un animal ensayando nuevos sonidos con mi voz inaugurando la historia una historia sin propósito ni sentido aullar por el simple goce de la luna por su sola presencia y porque brilla por la emoción de oír nuestras voces juntas todos aullando alrededor de ella tan blanca la voz febril de la jauría luego publiqué un libro a golpe de lluvia con cuatro amigos más ellos está Cruz González compañero estamos indisolublemente unidos y llevamos años compañeros también está Hernán Cossack Pilar García Puerta que también estuvo en el Estadio de Poesía y Andrés González Andino que también era un excelente poeta que ganó un montón de premios y bueno estamos aquí de aquí traje un poema que se llama Abismal Diferencia esto fue cinco años después de la diferencia nació el abismo los pronunciamientos de la voz sobre la carne hecha pedazos debimos entonces superar las sombras las innumerables arenas del silencio el diario desprendimiento la caída infinitesimal después de cada palabra debimos aprender la singular manera de sostenernos en el aire como si una gaviota nos prestara las alas como si el aire se hiciera árbol rama desde la que anidas para hacerte pájaro rauda y sangrante flecha coordenada formulando su deseo de ser una línea prolongada al infinito muy bien 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 y a ver que pueda Bertrand Rassen ¿qué? Bertrand Rassen ¿qué? la infinita ¿no? por el vector Bertrand Rassen era la matemática y buen escritor también ese perfil que hizo de Leos buen diseño como Dostoyevsky un drama Dostoyevsky la crueldad la crueldad que bueno bueno y en el dos mil siete tardé un montón en publicar este libro luego otro montón para publicar el siguiente pero no son pero no es para escribir escribí este libro publiqué este libro Deseo de mujer y entonces pues de aquí hice una selección también a leer esta Decidido a romper Decidido a romper viejos órdenes la antigua mirada del hombre su saber constituido en números de piedra las formas clásicas de hacer el amor uno disputando al otro su lugar bajo la tierra me detengo deslumbrado por el rayo viento y ceniza de alguna tumba abierta la silenciada lengua en su peso carcelario rompo este silencio heredado entre tibios cromosomas maternales el legado de centurias en el ancho pedernal de mis palabras desnudo de mi piel ignorante de ser otro como el reverso de su voz enamorada sonámbulo de las enigmas de los enigmas más oscuras pruebo la suerte de las ciegas combinaciones jugando mi vida entre papeles como un puente hecho de aire las dos puntas de sus alas lectoras rasgando la inmensidad del cielo abierto en un horizonte plagado de letras hambrientas bueno pues leo alguna poema bueno varios ya que hace mucho desde el 2007 que no publico necesito el teléfono que lo tengo en la chaqueta traje tres poemas de un poemario que tengo preparado hace años que se llama que se llama un sueño que dura y traje tres poemas que me gustan por eso no publica para que dure más no pero ya me para el próximo año me he propuesto publicar porque ahora que publiqué el libro este de cuentos de pronto me di cuenta que que si no publicas es como si no hubieras escrito nada claro es complementaria la lectura dará a los demás lo que produce este poema se llama En la red teje la araña en su telar la idea que atrapa la mosca la idea mueve sus patas secreta la seda traza el círculo calcula el vuelo el peso carnal y el rédito de alas después del martirio pero la araña no piensa no calcula ni traza lo que será su futuro también de la red ella es esclava y no puede hacer más que mover las patas secretar la seda obediente a la idea que en su telar trabaja el siguiente poema se llama Algo tendrías que decir El viento hace que todas las cosas hablen para quien en la cama intenta inútilmente conciliar el sueño entre tantos diálogos el árbol roza con sus dedos la casa y la lluvia llaman insistente a la ventana uno se siente como aquel que nada tiene que decir y quisiera quedarse solo pero no se puede descansar cuando tantas cosas están en discusión y resulta urgente que intervengas para aclarar lo que piensas la noche ha sido una larga asamblea y tu nombre ha sido varias veces convocado la lluvia sobre el tejado y las ráfagas del viento que estremecen la casa una de las puertas del armario se ha abierto creen que es inútil guardar tanto silencio y que en definitiva algo tendrías que decir de lo que pasaba bueno también las lecturas haber leído a Pabese haber leído tantos grandes poetas haberle apagado te cambia la cabeza el ser humano es difícil este es el último de este poemario espesas nieblas que desde la noche llegan asedian el día con su evaporada lluvia seducidas por las amarillas luces de las últimas farolas no hay paz para aquel que sin saberlo busca su destino ningún esfuerzo parece suficiente y él que se levanta temprano a comprobar si hay hielo o escarcha en los charcos rezagados siente como una carga al sueño su alma no es más que una frase que escuchó entre otros labios o en los versos de algún poema se agita en su agobiado pecho y quiere decir y quiere salir ligera a recorrer las calles bajo esa llovizna que hiela y que a todos les hace permanecer entre las mantas calientes ella no quiere dormir y soñar eso ya lo sabe hacer con los ojos abiertos prefiere la mañana despierta con sus sonidos cortados entre ráfagas de viento y pájaros que recién despiertan mientras la ciudad en general sigue durmiendo y el último poemario que he presentado a un concurso se llama truenos azules el poemario y traje tres poemas que de la siguiente producción vamos el primero se llama del lado de la esperanza del lado de la esperanza está el orden ceremonial de las costumbres el hambre con su nitidez punzante está llamando siempre a la mesa su campana resuena en los tejados de las casas en las bujías de las fábricas y en los anaqueles de las oficinas tímpanos sordos a cualquier palabra despiertan atónitos a la voz materna que les habla en el órgano insatisfecho para qué preguntarse entonces por lo acertado de la respuesta la expectante ansiedad con que escribo a punto de abandonar la página por cualquier otra tarea me dice que también yo estoy del lado de la esperanza como el traje que aguarda en el armario la oportunidad de ondear su bandera de libertad y de hermandad entre los hombres el mundo el mudo acorde que despliega su corazón cuando está en silencio y la noche lo rodea porque también yo estoy solo mientras la noche me asedia y no hay motivo para seguir teniendo esperanzas desertor de mí mismo comprendo que la esperanza es un negro agujero donde se pierde el hombre renuncio a mí mismo y me aferro al papel y al lápiz porque no tengo nada que perder porque ya he perdido la esperanza de ser inmortal y la espalda me cruje desde su altura y el hambre me llama con su voz maternal desde el fondo de las entrañas el otro poema se llama Después de Nada y Sobre Todo después de Nada y Sobre Todo tanta Nada por andar tanto andar tan hondo tanto descifrar y sin embargo nada nada que se apiade de este cabecear de este pensar en todo tanto decir aquí me pongo yo soy el que celebra de pie y de costado el que firma estas letras tanto todo como si nada para que a la hora de la verdad todo se rompa porque después de todo no queda nada ni una amiga para recordar el pan ni un pan que alguien para que alguien diga aquí comió un hombre con su familia día tras día como si el mantel fuera todo su horizonte comían y bebían sin decir nada como si después de nada y sobre todo el tiempo no fuera a decir la última palabra es una fortuna haber crecido aquí oyendo tantos poetas algo si te dejas bueno y si te sientas a escribir y si no te pegamos nosotros y el último poema de este poemario se llama Zumbidos del mar estaba yo en la orilla sin saberlo al margen del mundo como quien dice al borde mismo del abismo en un acantilado profundo batido por tempestuosos vientos mientras el horizonte gris se debatía atormentado queriendo descargar su furor sobre mi cabeza sin embargo ignorante de todo lo que en torno mío se debate fingí a rodar tranquilamente hacia el abismo como el que mira las noticias de catástrofes distantes era yo un perfecto don nadie alucinando ser alguien cuando los zumbidos del mar atronaron mis oídos estaba yo en mi habitación tranquilamente y no es que me molestara pero de repente me sentí confuso con los pies desnudos pisando el abismo porque no es que estuviera tranquilamente sentado como yo creía sino que era un relámpago un rayo incandescente un tizón ardiente a punto de quemar el mundo una conflagración global que empezaba en mi albornoz y llegaba a los dólmenes de la injusticia así sin saberlo sin ni siquiera estar despierto volcánico y rabioso se iluminó mi fugaz destino como quien en la oscuridad enciende una serilla muy bien muchas gracias un cuento un cuento sí por ti vale bueno esto es el plan me ha producido mucha alegría publicar este cuento este libro de cuentos porque siempre ambicioné eso ser un escritor de cuentos y para mí ha sido una gran alegría también porque además forma parte de los talleres de poesía siempre escribimos un poema y un cuento claro esto ha sido como una una afición una recolección de años bueno el el cuento que abre el libro se llama al final de la escalera al final de la escalera de la escalera un cuento breve dice me apresuré a salir el primero pero un resbalón resbalón inoportuno hizo que me impidiera poner el pie en el escalón para salir corriendo a toda velocidad escaleras arriba una multitud tan apresurada como yo se me echó encima y me obligó a forcejear hasta poder meterme en la fila que con dificultad iba ascendiendo para el que tiene prisa es muy difícil comprender que todos los que viajan con él tienen tanta o más prisa que él cualquier retraso o inconveniente sume al viajero en el engaño de creerse el más urgido el más necesitado por alcanzar el próximo tren o el próximo escalón no siendo una excepción me sentí injustamente tratado por mis compañeros de viaje y comencé a dar coces y empujones hasta conseguir ponerme nuevamente el primero cual no fue mi sorpresa cuando al ascender completamente la escalera al final del pasillo pude ver al carnicero y su delantal manchado de sangre con los afilados cuchillos esperándonos para proceder a escuartizarnos rápidamente quise dar marcha atrás explicarle a mis compañeros de viaje lo que nos esperaba pero aquellos a los que antes había pateado y estrujado no querían saber nada de mis explicaciones y entre maldiciones y escupitajos me fueron empujando hacia adelante sin que sirvieran de nada mis apresuradas disculpas no se sabe muy bien que es el personaje no se sabe que es no pero me parece a mi la moraleja es para que vas a tener tanta prisa si al final la muerte va a llegar y si tienes mucha prisa también te mueres antes claro muy bien me gusta mucho no se son cuentos un poco cotidianos pero que lo absurdo también da como una pincelada bueno lo presentarás el año que viene se presentará en la escuela el año que viene si espero estar en la feria del libro primero vamos a ir a la feria del libro es cierto y vamos a intentar venderlo si claro yo también yo también y bueno vamos a estar nos sentaremos muy bien va a estar firmando y eso no no va tan corriendo no esperaremos el turno tranquilamente eso muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego chao